Hola, fútboleros, aquí estamos con un partido amistoso, el otro que va a jugar Boca Juniors en tierras norteamericanas, los equipos grandes están jugando amistoso y bueno, lo que consideramos importante, a pesar de ser amistoso, lo colocamos aquí. Así que bueno, entonces Colorado Rapids y Boca van a enfrentarse en el Dix Springwood Park en Denver, Colorado, en la cancha de los Colorado Rapids, una muy linda cancha, bueno, el equipo de la MLS viene a empatar a dos con el Real Salt Lake City de visita, el 21 del 7, 0 a 0 con Houston Dynamo, empató de local, 2-1 perdió contra Montreal Impact de visita, 2-1 perdió contra Seattle Saunders de local y 1-0 le ganaba al Pinkover White Cups de visita, esta vez anteúltimo en la zona, anteúltimo después de 20 fechas sacó solamente 17 puntos, de diferencia menos 10, bastante flojo la performance del equipo de... MLS. Bueno, Boca Juniors viene de ganarle 4-2 al equipo del DIM, estamos unidos también, con la gran actuación de Zárate y de Villa, 1-0 le había ganado a Taller de Córdoba, un amistoso el 19-5, recordemos que Boca salió campeón del torneo argentino, bicampeón, 3-3 empató con Huracán de visita, 2-2 empató con Gimnasia de la Plata de visita y 2-0 le había ganado Unión de Santa Fe en la Bombonera, un equipo de Boca que entusiasma, como decimos que falta el arquero, cuando cierra un arquero más o menos de categoría, prácticamente pasa un equipo imbatible. El color rápido va con Tim Howard, Cotney Ford, Axel Schoenberg, Tommy Smith, Johan Bloomberg, Jack Price, Danny Wilson, Edgar Castillo, Jack McBean, Sam Nicholson y Yannick Bolli, Anthony Houston, el DT, Boca con Burrosi, Jara, Izquierdoz que debuta en la primera de Boca, Leisandro Magallani, Julio Bufarini, Pablo Pérez y Wulder Barrios, la dupla Zingago sería la dupla que va a empezar a jugar, se soltó el campeonato, y bueno, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, y bueno, Cristian Pavón, Carlos Tevez, Edwin Cardona y Ramón Ávila, Barros Esqueloto, esta vez va a jugar con Cardona y Pavón, Ávila y Tevez un poquito más atrás, no va a jugar Zárate, que seguramente va a entrar en segundo tiempo, un jugador clave, pero bueno, hay que ver cómo anda de Wulder Cardona, jugadores tienen para ser dulce el equipo de Boca Junior, pero hay que saber ponerlos en la cancha, ¿no? Dix por Goodpack de Denver, 22 horas tardecito, va a ser acá en Argentina, así que ese es el panorama, por supuesto vemos un triunfo de Boca, creo que bastante tranquilo, yo me inclinaría por un más 3.5, poco, no solamente porque Boca haga goles, sino porque le hacen goles a Boca bastante fácil, sobre todo por arriba, pelotas cruzadas, o errores de la defensa, así que muy probable, aunque no va a estar gols, va a estar izquierdos, que no va a poder jugar la Copa, está suspendido, pero es muy permeable Boca, y sobre todo el arquero, ¿no? El arquero es imprescindible que Boca, si tiene aspiraciones a Copa Libertadores, tiene que traer un arquero como la gente, porque a este chico le falta para jugar en primera, pero bueno, es lo que se ve, pero adelante siempre hace goles, dos o tres goles te van a asegurar todos estos jugadores que tiene Boca, pero bueno, no puede ser que tengan que hacer tres goles para ganar un partido, así que creo que tiene que poner las barbas en remojo y reforzar el por la portería, ¿no? Así que nada más, abajo en la descripción tiene el link para el aporte futbolero, no se olviden de colocar ahí su aporte. Muchas gracias por estar ahí, gran abrazo de gol, que Dios los bendiga, los prospere, los proteja a ustedes futboleros y a toda su familia.